hola bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es sergio y esto es cocina para diabéticos dulce y salado hoy vamos a hacer una receta muy especial para los diabéticos que seguramente les va a gustar mucho y bueno vamos a comer medias lunas medias lunas hechas con una masa muy especial que les va a sonar medio como raro pero cuando la vean y la prueben van a van a flashear van a decir si quiero esas medias lunas así que son con muy poco de carbohidratos obviamente sin harina sin azúcar así que es súper sana si no te suscribiste al canal suscribite ahora que estamos siendo la familia está creciendo suscríbase pongan like manden mensajitos aprieten la campanita así les llegan a la notificación porque así que vamos a cocinar medias lunas para el mate o para el cafecito o para el capuchino de la tarde para el desayuno a la mañana vamos bueno acá tenemos todo como para empezar a hacer las medias lunas todo arregladito porque les comentaba que en una masa rara porque es una masa a base de queso muzarella esto que tengo acá de muzarella que vamos a llevar a microondas por 30 segundos lo vamos a remover vamos a remover otros 30 segundos y así hasta que quede este bien bien derretido acá tengo dos huevos a los que les voy a agregar 15 sobrecitos de 8 de 0 8 gramos de edulcorante estoy usando este bien porque 15 porque tenemos que endulzar la buzarella sí así que no se asusten por la cantidad que no va a hacer daño no les va a hacer nada y le vamos a poner un las dos cucharadas soperas de esencia de vainilla un poquito más nunca viene mal esencia de vainilla nunca nunca está de más que más tengo aquí 200 gramos de harina de semillas de girasol que las pasé por una procesadora y luego la tam y se hace que está tramizada lo que vamos a hacer ahora es batir estos huevos no los tenemos que batir exageradamente hasta que hagamos una hagamos una crema de esto simplemente para unirlo para unir bien y que se disuelva bien la stevia con la con el huevo si recuerden que cuando vayan a comprar sobrecitos de stevia lean muy bien lo que dicen los las etiquetas de las cajas porque estamos viendo que la stevia por ahí viene mezclada con otro tipo de edulcorantes se están avivando los que venden así que tengan cuidado con eso y si van a usar es de la planta de stevia directamente asegúrense de que sea la planta de stevia correcta y no la falsa stevia que ya ha traído bastantes problemas a personas que se han intoxicado intoxicado con la stevia que no es la falsa stevia bueno lo vamos a dejar a un lado y voy a ir a el proceso de derretir el queso así que nos vemos cuando el queso esté derretido recuerden que lo vamos a hacer cada 30 segundos lo vamos a revolver cada 30 segundos lo removemos nuevamente hasta que esté derretido no lo dejen mucho tiempo porque se puede quemar y entonces no nos serviría así que dentro de un ratito nos vemos bueno acá tenemos el queso ya derretido por si acaso no me acuerdo si se los había dicho o no acá tengo 250 gramos de queso muzzarela si lo vamos a revolver un poquito para que se enfríe un poquito en la fuente que no vaya a cocinar los huevos y recuerden para que tengan una para que para que no les pase lo que pasó a mí que tuve que llevarlo varias veces al microondas este traten de sacar el queso antes de la heladera tenerlo un rato afuera lo pueden rayar o lo pueden hacer como yo que lo corte en pedacitos chiquitos recuerden el queso tiene que quedar así con una con esta esta apariencia chiclosa ven este es como como el chicle sí así tiene que quedar el queso y tratar de tocar la fuente de que no esté demasiado caliente para que no nos cocine el huevo cuando lo vayamos a poner para así que en este momento ya está como para que ponga la mezcla de huevos con el edulcorante y con la vainilla son dos huevos 250 de queso mozzarella por favor que sea mozzarella no usen otro queso recuerden que el queso mozzarella tiene cada 80 gramos de queso mozzarella tenemos una un carbohidrato por lo tanto lo hace pero más que bueno para nosotros los diabéticos y ahora tenemos que empezar a batirlo al principio no se va a unir para parecer como que no se quieren juntar nos hacen amigos pero después al ponerle la harina ya es que vamos a tener una buena masa mientras tanto este lo batimos les quiero contar que estas estas masas se pueden usar para varias cosas se pueden usar dulces o saladas y estaríamos estamos usando muy poco muy poco carbohidratos así que para nosotros la mozarella es como una una ayuda en nuestra comida no le tengan miedo a la mozarella que es buena bueno les dije acá tengo 200 200 gramos de semillas de girasol que las he pasado por un pasado por un procesador y las tamicé no las tengo aplastadas así que la vamos a ir roceando si llegara a necesitar más porque ustedes viven en un lugar donde hay mucha humedad o los huevos no son del tamaño que uno desea este pueden agregar más o puede ser que necesiten más o menos de la cantidad de masa de harina que la que yo le estoy poniendo así vamos a mezclarla bien vamos a ir mezclando no tengan miedo esto es una mezcla pero súper noble pero más más fácil que esto gente es imposible no hace falta que sean grandes pasteleros ni nada por el estilo y ahora vamos a hacer el esfuerzo de sacarnos todos los anillos porque hay que meter mano para empezar a amasar porque ya esto ya está como para que empecemos a amasar le voy a poner la última cantidad que me queda aquí 200 gramos siempre hagan un poquito de más por si acaso porque uno nunca sabe si no le va a alcanzar o si total de todas maneras pueden este a la harina la pueden la pueden guardar en la heladera así que no se preocupen yo por ejemplo miren estoy viendo acá por ejemplo que de los 200 gramos de harina no me fue suficiente así que bueno yo tengo tengo aquí 100 gramos más y se los voy a ir incorporando de poco hasta que consiga la textura necesaria si recuerden siempre hacer un poquito de más porque no muchas veces no no es igual en un lugar húmedo en un lugar seco verano o invierno así que tengan tengan en cuenta eso tengan en cuenta que hay harinas que absorben más ahí me absorben menos se lo vamos a agregar todo o sea que en realidad lo que yo puse para esto llegué a los 300 gramos de harina de girasol y ya vamos teniendo la textura deseada la vamos a mezclar un poquito más también tienen que ver que la temperatura del queso sea una temperatura buena porque si está muy caliente el queso siempre va a mantener la textura de líquida así así que traten de esperar un segundito a que se enfríe y puedan ver cómo se va armando el bollo yo voy a esperar un momentito a que se enfríe un poquito la masa y después la voy a llevar a la amasada así que nos vemos en unos minutitos cuando esto esté si todavía está muy tibio cuando esto esté más frío así que en un ratito nos estamos viendo y quiero recordarte algo una pequeña aclaración si no querés usar harina de semillas de girasol puedes usar harina de almendras que también queda perfectamente igual ya saben que la harina de almendras y la harina de girasol es exactamente lo mismo y algo que tienen que tener en cuenta que después lo repito lo voy a repetir de vuelta al final bien claro con esta misma masa que hacemos las medias lunas se pueden hacer las facturas simplemente tienen que estirarlas más gruesas de un centímetro de un centímetro y medio aproximadamente después obviamente dejarlas levar las giran un poquitito o sea las hacen girar y de un lado le ponen dulce dulce casero como un dulce de frutilla que les voy a dejar el link abajo y del otro lado crema pastelera que también tengo hecha para diabéticos el dulce la crema pastelera para diabéticos también les voy a dejar el link abajo así que esas son las otras opciones que pueden usar yo uso harina de semillas de girasol por el valor que tiene es mucho más barata la de almendras es mucho más cara y me da el mismo resultado así que bueno si quieren hacer medias lunas o facturas ya saben con esta misma masa pueden hacer exactamente las dos cosas y les va a salir perfecto así que vamos a seguir cocinando bueno ya tenemos la masa casi casi fría lo que tengo acá es polvo leudante levadura química polvo royal como lo quieran llamar ustedes es una cucharada sopera colmada como verán es bastante cantidad y se la vamos a agregar y la vamos a mezclar a la masa ustedes saben que yo lo pongo siempre al final por una cuestión de que no se debe amasar mucho y esto va a hacer que la masa leve un poquitito cuando esté en el horno y ahora lo que voy a hacer es meter un poquito la mano al principio se van a pegar se van a pegar un poquitito pero no se asusten no es algo que que vaya que vaya a ensuciarlos demasiado y si se ensucia simplemente se lavan las manos también no es una gran cosa mientras que ustedes tengan la mano limpia todo va a estar bien como verán es una masa muy elástica que nos da una buena tiene una muy buena textura así que bueno esto lo voy a dejar aquí reposando ya lo he mezclado bien y lentamente se va a terminar de enfriar y se va a formar el bollo que yo quiero ven que queda como pegajosa en los dedos miren miren como se me pegan los dedos ven esto no está mal así tiene que quedar si les queda un poquitito más seca y no se les peguen los dedos también está bien pero en realidad si les queda así no se asusten es simplemente que se parte de una masa pegajosa y ya van a ver por qué después se cocina de la forma en que se cocinan las medias lunas ya van a encontrar la explicación de todo esto así que bueno yo me quedo aquí amasando un poquitito más para integrarla toda y luego nos vemos dentro de un ratito bueno ya tengo la masa descansada ya la he amasado bien la vamos a partir en dos para que me sea más fácil trabajarla y como la vamos a trabajar la vamos a trabajar sobre papel manteca acá tenemos uno vamos a poner una de las dos partes manteca y vamos a ponerle encima otro papel manteca que es lo que vamos a hacer ahora la vamos a aplastar un poquito y vamos a estirarla con el palote cuando la vamos a estirar y más o menos que quede un círculo de un centímetro y medio el primero de un centímetro a medio centímetro sí un centímetro medio sería demasiado así que vamos a buscar un centímetro a medio centímetro ya tenemos que hacerlo en redondo o sea que no sea más simple para lo que vamos a hacer ahora que ya viene del armado acá ya se ensaló un poquito la masa así que vamos a tratar de despegar esta de manteca así simplemente voy a meter esto adentro y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos con un poquitito de aceite nos vamos a pasar en las manos así muy poquito como para poder poder darle formita a la masa y con un cuchillo vamos a buscar un cuchillo de corte vamos a empezar a hacer triángulos yo sé que muchos lo cortan y hacen el triángulo pero después termina siendo como muy incómodo así que yo hago lo siguiente yo corto en el medio hago una cruz así luego en el medio de la cruz hago otra cruz y lo cruzo por el medio y así tengo varios triángulos el tamaño del triángulo en realidad no importa ¿qué es lo que voy a hacer ahora? acá tengo un huevo al cual le puse tres sobrecitos de este de stevia y voy a pintar todo la parte de arriba para que no se me despegue o sea que pintadito así y voy a poner dentro de una fuente para horno vamos a poner demasiadas cosas encima de la mesa hoy estoy medio imbrolijo para trabajar vamos a poner el papel para hornear le vamos a poner un poquitito de aceite y con los dedos lo vamos a esparcir bien sí y vamos a ir prendiendo el horno ¿qué es lo que sigue ahora? es armar con mucha paciencia nuestras medias lunas como hacemos muy simple recuerden que la masa va a estar pegada a la base de nuestro papel nuestro papel manteca ¿no es cierto? así con el cuchillo lo vamos a despegar un poquitito y vamos a armar bien el corte para que no se nos unan para que cuando no le pusimos el huevo se unió seguramente y vamos a empezar con la ayuda de la espátula y hacer para que se vea bien la voy a ir despegando con la ayuda de la espátula y la voy a ir enrollando la primera es más difícil porque hay que sacarla desde el medio pero ya después las otras ya no y enrollamos bien enrollamos enrollamos hasta sacar hasta la punta y ya tenemos una armada con la punta hacia abajo la vamos a poner sobre nuestra este nuestro papel manteca y vamos a darle la forma de media de una y vamos a aplastar un poquito la punta así que vamos a ir con la que sigue vamos a recortar que esté bien cortadita bien separadita la vamos a levantar un poquitito con el cuchillo así y luego con la espátula la vamos a ir levantando quiero que no taparme yo con la cámara y que ustedes lo puedan ver y vamos a ir enrollando la masa recuerden que tiene que estar bien cortada vamos a ir enrollando con la espátula vamos despegando así y enrollando despegando y enrollando así y así tenemos otra media luna bueno yo voy a quedar armando media luna porque si no ustedes se van a aburrir tremendamente viéndome y la voy a poner en la base de la otra y voy a apretar la puntita así que bueno yo me quedo haciendo esto y lo que me falta porque se salen muchas medias lunas lo que tiene de lindo que esta media luna es que si no las comen en el momento las pueden freezer y las pueden tener cuatro meses en el freezer y cuando las vayan a las vayan a que quieran comer simplemente tienen que sacarlas del freezer y listo así que yo me quedo haciendo media luna y cuando termine las pongo en el horno y cuando se empiecen a dolar un poquitito ya están para sacar así que nos vemos en todo un rato bueno me salieron 19 pueden salir 18 también como habrán visto mientras que yo iba haciendo la primera camada estas fueron leudando previamente y fueron creciendo así que lo que vamos a hacer ahora es yo las voy a pintar por encima con huevo endulzado que ya teníamos de antes para que queden brillantitas y lindas a la hora de comerlas y vamos a esperar un segundito a que terminen de elevar las que todavía les faltan mientras tanto pueden ir prendiendo el horno este para precalentarlo que no hace falta que esté que esté muy caliente simplemente 180 grados la ponen y se van a cocinar muy rápidamente así que no se no se no se vuelven locos con ese asunto tienen que cuidarlas de que no se no se les dore mucho recuerden que no van a tener el color blanco de las medias lunas que que estamos acostumbrados a las medias lunas este bien 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 esponjosas y bien doradas y este blanco al dorado con una con mucha amiga estas no son así estas son para diabéticos pero van a tener un muy muy buen sabor y van a tener una masa muy suave y muy linda a la hora de comerlas y tomar un rico té y poder compartirla con las amistades con la gente querida se las vamos a poner bien todas para que queden todas lindas brillantes así perfecto las vamos a dejar descansando un ratito que le ven las que todavía falta elevar y las llevamos después a un horno hasta que hasta que doren o hasta que sientan olor rico en la cocina de todas maneras después de que las saquen del horno yo les voy a decir cuánto tiempo yo la estuve en el horno porque cada horno ustedes ya saben que tiene un calor especial así que yo tengo un horno común no es que tenga de arriba y de abajo hay personas que tienen este ventilador arriba y ese tipo de cosas yo las voy a cocinar en un horno común así que cuando terminen de cocinarla se las voy a mostrar y les voy a decir cuánto tiempo estuvieron en la heladera así que nos vemos cuando estén terminadas bueno las acabo de sacar del horno estuvieron 25 minutos en el horno ya están cocinaditas lo que están muy calientes así que les voy a levantar un poquito para que vean como quedaron más o menos se doraron un poquitito por encima no hace falta que las dolen demasiado ahora lo que sí hay que hacer es dejar que se enfríen bien y que tomen temperatura como para poder despegarlas de la fuente yo antes de ponerlas en el horno dije que las tenían que poner en la heladera no hay que poner heladera hay que ponerlas en el horno para cocinarlas lo que cocina es el horno lo que enfría es heladero y nosotros lo que queríamos era cocinarla así que era al horno el que tiene boca se equivoca y yo me equivoco continuamente así que cuando estén frías las vamos las voy a sacar y voy a probar una con ustedes para que vean cómo quedan por dentro así que nos vemos dentro de un rato cuando esto se enfríe que va a pasar un rato largo porque están recalientes así que nos vemos bueno aquí como verán tenemos ya las media luna las he sacado están brillantes están todavía están un poquitito tibia pero casi frías recuerden que pueden guardarlas en el freezer y sacarlas cuando quieran y dejarlas que se oren simplemente que se congelen o si quieren rápidamente comerlas pueden ponerlas un segundito unos segundos en el microondas a potencia máxima y ya está en un ratito ya las tienen de vuelta con la textura que tienen ahora pues llegó el momento de probar la media luna vamos a sacar una quiero que vean el interior de la media luna porque es como a ver no son hojas adradas obviamente pero tienen una textura muy esponjosa la ven es bien esponjosa si así que tienen que hacerla porque son exquisitas pueden comerse tres en el desayuno pueden comer a la media tarde tomar mate están muy ricas de verdad muy ricas de verdad esto si no lo hacen se van a arrepentir yo les digo les digo háganlas háganlas porque les va a salir espectacular van a ver que tienen como unos puntitos negros arriba y no es que le puse nada la semilla de girasol la cascarita hace que tenga esos puntitos negros nada más que eso bueno si les gustó que seguramente les va a gustar esto les va a gustar más que cualquier otra cosa pónganme un like suscríbanse al canal porque después de esta media luna que ustedes piensan wow una media luna se viene algo que ustedes que nosotros los diabéticos pensamos que es imposible que lo comamos yo voy a demostrarles que esa cosa imposible de comer para los diabéticos es absolutamente posible háganlo para ustedes para toda su familia recuerden que su familia come sano su familia nunca va a sufrir de diabetes como ustedes otra cosa estas medias lunas no te hacen engordar increíblemente no te dejan engordar así que bueno hasta tres medias lunas comamos con prudencia comamos bien con prudencia y no se coman todas como por ejemplo una de mis de las personas que están en mi canal que están de mis seguidoras me dijo que había hecho el dulce de batata donde yo les había pedido por favor que hicieran que comieran una porción y ella se dijo que no aguantó y se comió medio dulce de batata no es esa la idea la idea no es que se coman medio dulce de batata quiero contarles algo muy importante también con esta masa pueden estirarla la hacen girar y pueden con el dulce de frutillas que está en mi canal les voy a dejar el link abajo ponerle de un lado dulce de frutilla y del otro lado ponerle crema pastelera para diabéticos que también está en mi canal y les voy a dejar el link abajo para que lo hagan así que pueden no solamente hacer medias lunas sino que también pueden hacer facturas y también si quieren les pueden guardar en el freezer el tiempo que ustedes quieran así que a comer bien a vivir bien porque los diabéticos ya no estamos más de dieta ya no estamos afuera de la humanidad ahora los diabéticos comemos mejor que todas las personas que comen mal así que nos vemos en el próximo programa de cocina para diabéticos dulce y salado esta versión súper dulce súper rica lo mejor de lo mejor no se van a arrepentir háganlas y después comentenme comentenme cómo les salió y qué les pareció un beso grande a todos chau chau